¿Qué tal? Buenos días, vamos a trabajar con capi, cambiamos el lugar para los aromas queda mucho aroma ahí de los días pasados, vamos a cambiarlo, vamos a trabajar aquí un rato mañana vamos a trabajar allá y si seguimos trabajando con capi vamos a dejar un pedazo de pasto que crezca para mandarle ahí la pelota o nos vamos a otro lugar, aquí afuera hay hierba, tal vez nos vayamos allá, se la mandamos y que la busque, aquí está muy bueno para mandársela aquí a 20 metros entonces comenzamos busca, 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 busca ¡Gracias! Aquí lo que está haciendo el perro es que se va a donde sabe que ahorita no habíamos trabajado con las cajas y se iba a las llantas, luego les vamos a estar intercalando, intercala una llanta e intercala un... Hay que observarlos, hay que ver qué es lo que están haciendo, hay que innovar, hay que ponerle otras cosas para que el perro no desarrolle malos hábitos o haga cosas que nosotros no queremos. ¡Gracias! ¡No, no, no, no... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Muy bien! ¡Esa es! ¡Bien, bien! Gracias. 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 Muy bien. Qué bonito eso es. Qué bien. La gorra. La gorra. Una anotación simplemente. Yo al principio. Aprendí con. Bueno. Me enseñaron. Con esa herramienta de las cajas. Entonces yo pensaba que. Que eran las cajas pues. Para distraer un perro nariz son las cajas. Y. Simple y sencillamente. Es este. Esconderle algo. En una mochila. En algún lugar. Y que el perro lo busque. No tiene que ser. Ni las cajas. Ni las llantas. Ni nada. O sea. Lo que tengan ustedes. Lo que tengan ustedes. Ahorita se la vamos a poner en una gorra. Que estaba por aquí tirada. Ahí veo un costal. También se la vamos a poner en el costal. Este. No. No. Como lo ven aquí. Que es. Con cajas. Con llantas. Con. Con algo así. No es precisamente. Eso en especial. Hay que usar lo que tengamos a la mano. Hay que usar el ingenio. Y. Y. El perro va a buscar. En cualquier parte. Va a buscar. En un carro. Va a buscar. En la moto. Va a buscar. En una camioneta. Va a buscar. En la bodega. Va a buscar. Dentro de la casa. En cualquier parte. El perro. Tiene que acostumbrarse. Al fatiar. Y a buscar. Entonces. No necesita. Forzosamente. Las cajas. Si no tienen cajas. Tienen otra cosa. Escóndanla ahí. Y él la va a buscar. En el roque. otra cosa. Y a buscar. Gracias por ver el video. ¿Cuánto llevamos? Pon el costal y también lo pones aquí en una segunda hilera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 busca 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 muy bien muy bien ¿Cati junto? Sienta, 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 eso que bien, muy bien Luzca. Luzca, busca, 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 busca. Luzca, busca, 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 busca. Luzca, busca, busca, busca. Luzca, busca, busca, busca. Luzca, busca, 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 busca. Luzca, busca, busca, busca. Muy bien, eso es, que bien Capi Capi Démele y damele en la mano Si me la avientas es posible que brinque Y le subamos Esta tiene menos olor que esta A ver, ¿qué necesita? Vamos a trabajar con esta Acuérdate Ahorita ¿Qué está? A ver, escóndele esa ¿Sabes qué? Mira Escóndesela, métela en el árbol Le voy a dar la vuelta así Y voy a hacer que la Por ahí esconde Ahora lo voy a guiar Sienta Sienta Busca pues Busca, busca, busca Busca, busca, busca Busca, busca ¡Busca, busca, busca! ¡Busca, busca! ¡Busca, busca! Muy bien Con esto terminamos, va progresando cada vez más Igual yo no tengo mucha experiencia con este trabajo Tomé el curso pero no había tenido la oportunidad de trabajar un perro para nariz Lo vamos a ir trabajando poco a poco, le vamos a frustrar más con la pelota Y nos vemos el día de mañana